Acá estoy de nuevo, gente. La campesina terminó de banearse. ¡Pancha! ¡Panchita! Escúchame, acá la televisión no se para siempre. Yo no sé, vos tenés un problema con esta tira. Yo no me estoy mal, no me hago algo de nada, ¿eh? Yo no me hago algo de nada. No funciona. No funciona. No funciona. No. Se fue donde es nuevo. ¿Tenés? ¿Aquí te las pones a pintar así media rara? Yo no la puedo mostrar. Se puso mini ronda. ¡De verdad! Yo no puedo mostrar la partizana que... ¡Oh, mira! Se fue fuera. ¡Pancho! ¡Pancho! ¿Vas a cocinar vos? ¿Vas a cocinar vos? ¿Vas? No sé. ¿Qué dijo? ¿Felicita? ¡Qué linda tarde! ¡Qué linda tarde, me dijo! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver... ¡Vamos a ver la tarde! ¡Vení conmigo! ¡Vamos! ¡Vení conmigo! ¡A ver! ¡A ver! ¡No la puedo mostrar! ¡Ay, qué linda tarde! ¡Mira, qué linda tarde! ¡Mira, qué linda tarde! ¡Lástima los cables! ¡Vení! ¡Vamos arriba! ¡Mira, mira! ¿Eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, qué linda! ¡Ya, ya, ja, ja! ¡Ya, ja! ¡Ya le tengo que decir a Vardanoi, un silo tan hermoso como el mío! ¡Y��는! ¡Como leu entre sí! ¡Ay, mira! ¡Mira! ¡Qué linda! ¡Ay, la linda! ¡Mira, la linda! ¡Mira, la linda! ¡Era tetralada! ¡V 들어! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.